Lo mejor de los productos maravitas y del país lo tendrás en un solo lugar. Mira todo lo que encontrarás en el Salón del Emprendimiento Maravivive. El talento de nuestros emprendedores, sus innovadores productos y lo mejor de lo que produce nuestra tierra lo encontrarás en este evento nacional que se desarrollará en Puerto Viejo del 10 al 13 de octubre. Licores, preparaciones en café, cacao, maní, dulces, así como productos cosméticos, artesanías, sombreros finos de paja, toquilla y mucho más. No te lo pierdas y disfruta de muchas sorpresas del 10 al 13 de octubre, de 10 de la mañana a 9 de la noche en el Bellavista Club de Puerto Viejo. El Salón del Emprendimiento Maravivive te espera.